Don Caramán. ¿Qué está haciendo aquí? Don Caramán, por favor, váyase. Tiene una esposa y una vida. Ya basta, por favor. Váyase. ¿Qué es lo que estás haciendo? Elif, yo te amo. Y tú también me amas. No es así. Te comportas de esta forma solo porque estás enojada conmigo. Don Caramán, usted está casado. Váyase. Mi matrimonio llegó a su fin. Se acabó Elif. No lo creo. Si eso fuera verdad, no importa. Esta noche me comprometo con Don Caramán. Es un error. Elif, tú sabes que es un error. Te engañas a ti y también estás engañando a Kerem. Por favor, dime. ¿Por qué me estás evitando? Tienes que decirme. No lo estoy evitando, Don Caramán. Cree que yo estoy cometiendo un error y que creo en mis propias mentiras, pero no ese es el caso. Usted lo sabe bien. La verdad está en tu corazón. Al corazón de la mujer que acabo de besar estaba a punto de estallar. No sé. La verdad está ahí. Lo único que le interesa es lo que usted quiere, Don Caramán. No le importa absolutamente nada de lo que la otra persona piense o sienta. Solo le importan sus propios intereses. ¿De verdad piensas eso? A usted solo le preocupa el bebé, ¿no es así? Me ocultó la verdad y no me dijo que yo soy su madre. Eso es lo que hizo, porque sintió mucho miedo. Y es bueno que sienta miedo, porque su plan nunca funcionará. No renunciaré a mi hijo. No se lo voy a entregar a pesar de lo que diga ese contrato. ¿Qué contrato? ¿De qué hablas, Elif? Elif, no existe ningún arreglo. Claro que sí. Yo lo vi, me lo mostró la señora Kimet. ¿Mi madre? Así es. Vino para amenazarme. Dijo que ni siquiera pensara en quedármelo. En ese momento usted me engañó para que yo firmara. Elif, no seas ridícula. No existe ningún acuerdo. Usted y su madre me han engañado desde el principio. Solo Kerem está de mi lado. Todo fue por eso, ¿verdad? El hecho de que cambiaras tan de repente. Que le dijeras que sí a Kerem. Todo debido a ese terrible malentendido. Elif, ¿crees que te haría eso? Que andaría haciendo cosas a tus espaldas. Solo creo que al fin he abierto los ojos, Don Karaman. Ya no puedo creer nunca más en sus palabras. Ni mi madre ni Defne quieren que esté contigo. ¿Por qué caes en la trampa? Porque usted está involucrado en todo lo que pasa. Vaya y déjeme en paz. Muy bien. Si quieres que me vaya, me iré. Pero, si te casas con Kerem, entiende que nunca podrás dejar de estar con él. Yo tendré que aceptarlo o morir. Pero si tú de verdad me amas, sé que me vas a seguir. Y entonces yo nunca te voy a dejar. Tú decides. Tú decides. Vamos a terminar de ver. Claro que no loa. No. 20 millones. Porque tú. ¡Gracias! ¿Don Caramán? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Gracias!